No me gusta el cautiverio Y es que sembrando maíz ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquilo porque le entrego en costales Y no me paso de vivo toreando a los federales Discretamente y con calma reparto mis animales Traigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se la enseño a nadie solo si se necesita Si al chicharrón le hacen ruido luego la muerte vomita A nadie le hago confianza porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos pisándome los talones Cuando hay que partir el queso me tomo mis precauciones Soy sembrador cien por ciento nacido y criado en la sierra Manejo el cuerno de chivo con la derecha y la izquierda Mi escuadra es mi consentida No se la enseño a cualquiera Soy como el ave nocturna Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo con un conjunto cierreño Escrivete un plástico No se la enseño a quien no le quita el sueño